The Walking Dead The Walking Dead Lo Cuento Parte 6 Mierda ¿Dónde chucha está Kenny? Hoy día comeré estofado de polla Ayúdame Se me chispoteó Ayúdame papá A ver que voy a echar una manito podadita Joder y nunca apoyado en mi vida ¿Qué hago que hago? ¿Al gnomo que diga a pato? O a Shao ¿Quién me salvó el culo aquella vez? Que te jodan pato Ajaja que clase de pendejo No salva a un niño primero No lo sé Llegué con mi voz sexy Papá ayúdame juro que ya no miraré el rubi Suelta a mi hijo Oye hijo de puta no te vayas Kenny bigotón de mierda ayúdame con esto Vámonos a la verga Maldito cobarde Y la bigotona madre que lo parió Aaaaaaah amigo Shao Esto pesa mucho Necesito a alguien más Mierda no quiero morir un botón Guajajaja o si Yo quiero parte pierna Y yo después de ese pie Aaaaaaah solo era un pobre virgen Aaaaaaah Ya traje mi arma pero que mierda Hello darkness my old Headshot I've come Headshot No No Oh hijo dime algo Algo Pendejo Me voy a morir No te preocupes hijo Todos diremos amén Y te curarás Papá Lee intento salvarme Joder Al final morí virgen El dios tongo ya me llama Ay amigo lo siento tanto Hijo rata no mereces Papi No seas racista con Lee Es buena gente Hijo no No me pidas demasiado por favor Nooo Un minuto de silencio Hello darkness my old Porque la música sal Ja 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 Kenny no seas pendejo ya sabes lo que has hecho Vamos Gertzel tranquilízate Me vale verga perro Perdón como dijo Me vale verga perro Lo siento por no ayudar a su hijo Ya la tengo a tu puta verga me vale verga perro Ya la tengo a tu puta verga me vale verga perro Me vale verga perro Ya le dije lo siento Estaba muy asustado por mi hijo Pero como habla sin mover los labios Gertzel No es culpa de nariz Eso creo Dile eso al cadáver de mi hijo Te salvaste de unos insultos Porque fue la voluntad de mi hijo Cálmese Por la puta que los parió Lárguense Y si vuelven les suelto mis perros Para que les muerda el culo Genial Kenny Yo ya pensaba en desempacar y quedarme Pero si lo único que traías Era tu chocolatosidad Anomás y cierto Amor voy a empacar mis consoladores de colores Porque me están mirando me asustan Hey Lee aún te puedo llevar a tangamandapio si deseas ¿Cómo es tangamandapio? Es pequeño como Nueva Zelanda Mierda